Todos los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de sus presentadores, panelistas e invitados. Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. ¡Zumba! Ecuador, bienvenidos, listos para hackear sus tardes. Nosotros súper listos y con un invitado muy, pero muy especial. Recibimos con un fuerte abrazo, Andrés Alvacierta. ¡Qué hermosa, qué hermosa! Nos ha quedado hermoso su vestido. A ver, ¿qué pasa con Dieter? Hay que recibir bien a los invitados, Dieter. No pueden ser otro invitado mejor, pero... ¡Epa! ¡Ay, por favor, qué pereza! Yo paso, yo paso. Te va a dar el guachazo challenge. Por gusto. Tenemos un excelente invitado, señoras y señores. Que forma parte de compañía Cito Nueve Tres. Oiga, mi querido Andrés, ¿pasa algo con Dieter? ¿Ha pasado algo? ¿Por qué lo recibe así? Sí, yo creo que él tiene una como frustración porque... ¿Yo, frustración o voy al revés? Porque quizá, quizá no le he dado la atención que él requiere. ¡Pero, vaya! No me ha dado. Yo necesito que me deje. Ha enamorado desde que... ¡Pero, vaya! Por favor, acá el fan eres tú de mí. Pienso que si el poder del amor haya aceptado diversas sexualidades, él haya estado muerto. Y tener un cuarto rojo conmigo. ¡Pero vaya! ¡Pero vaya! ¿Sabes qué? ¡Pero vaya! ¡Vaya! ¡Era volvada! Ok. Creo que ha sido bastante fuerte lo que acaba de decir Andrés. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡O miren esa carita de Díaz! Pero en todo caso, si fuese cierto, habría cambiado de buen gusto, porque de la mini pasar a Salvatierra es algo mejor. Y yo me pregunto, esperen, esperen, yo me pregunto, Dieter Hoffman, ¿a usted le gustó el TikTok que le hice? Le voy a responder con esto. No. Me alegra mucho. A mí tampoco me gustó lo que usted dice. Yo con ese TikTok me quedé con el ojo así, pero más aún, con el ojo así, con lo que comentó ahorita mi querido Andrés Salvatierra, que le dijo de todo menos bonito a Dieter, y muy bonito. ¿Qué es eso? Dieter, pero tienes la oportunidad de hablar, esta es tu oportunidad, no te me quedes callado, dile algo, Andrés. Claro, no, por supuesto, mira, en este caso yo entiendo, ¿no?, a qué quiere intentar ser actor, ¿no? Sobre todo hacer parodia. Dije algo, no diré que lo destruya. No, o sea, no me gustó, no por el hecho de que no lo pueda hacer la parodia, simplemente tiene que conocer más de mi personaje para que le sea excelente la parodia, pero sigue intentando. No, no, me parece bien, me parece bien, al igual que usted está intentando ser Paquita de la del barrio, está bien. Hermoso el look. Ok, pero bueno, vamos a dejar que iba corriendo el agua debajo del puente, pero, señores, ahora sí, Dora, permíteme dar este avance realmente. Por favor, adelante. Con tu permiso. Por favor. Como ayer, no, que reinar, con su permiso, Dora. Lo siento, chicos, somos un equipo, por lo menos así yo lo veo, y para mí, cuando hay un equipo, todos reman para el mismo lado. Para mí, yo no le puedo cambiar el chip a ninguno de los que están sentados. La que no rema para el mismo lado es Alejandra Sánchez de la Azúcar, señores. Prepárate, Dora, porque en este momento ya hay una respuesta, ya hay una reacción. Después de lo que tú comentaste ayer, hoy la Azúcar se destapa. Y como siempre, sin pelos en la lengua, esto es lo que dice, escúchale. Dora, 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 dora. Dora, 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 dora en San Andrés y nos mandó un adiós contundente para decirle toda su verdad realmente. Mi querido Jocito usó sus tentacos y lo mandó a editar. ¡Ahora su casa! ¡Ahora! La televisión no le quita el sueño. Y si tiene que darle un ubicatex al cunitos por ahí, ¡lo hace dejo! ¡Ay, Dios mío! Ponga el mensaje. ¿Sabes qué? Gracias. Eso es porque yo estoy, mira, ve, cubierta y protegida. Sí, continúe, señor. A ver, ponga el mensaje. Hay un mensaje. Ponga el mensaje que lo puso. El primero que lo puso estaba bien. Vamos a leer porque ella desfogó a través de una historia. Es lo primero que hace la azúcar a continuación del mensaje que Dora le dijo aquí en vivo. Póngalo, por favor, para leer. La claqueta que puso primerito, el mensaje. Ese es el correcto. Ponga, por favor, para leer la historia de Alejandra Sánchez de la Azúcar. Ahí está. Dice. Gracias a Dios, señora, no vivo de la televisión como usted. Soy respetuosa con la persona que me pidió la nota y lo primero que dije fue así. Sí, fue. Si estas personas como usted en el programa paso, prefiero no hablar. ¿Por qué? Por lo sobrada. Aprende a ser humilde. Hoy estás allí, mañana vuelves a ser una bailarina que pelea por hombres. Y si no recuerdas, entra a YouTube. ¡Hijo de mí! Usted no cree. Dorita, mi querida Dorita, yo te quiero mucho. Usted tiene que dar en ubicatencia contraataques porque aquí las cosas como son. Al pan, pan, al vino. Mira, yo pienso que Dora se ha caracterizado por mantenerse siempre al margen, al menos cuando el ataque viene de esta manera tan baja y vil, porque entendemos perfectamente que todos somos periodistas, periodistas que hacemos farándula, que somos funcionales al show, pero tenemos que tener hasta criterio y elegancia para responder. Yo no sé si mi querida Zuka, porque sabes que te aprecio, viste el programa ayer o te contaron nomás, porque todo lo que dices, Alejandra, todo lo que dices es una verdadera falta de respeto. Lo único que yo escuché decir a Dora a Gués ayer fue no me quiero pronunciar del tema porque no quiero entrar en una polémica con algo, algo así fue, que no querías entrar en una polémica o no quería responder dos o tres palabras y se cerró el tema, pero todo lo que pones en ese mensaje sí es muy fuerte y en realidad a mí sí me causa decepción porque uno no puede meterse con cosas o con, todos tenemos nuestro pasado, Alejandra, todos hemos cometido errores, pero no podemos coger y rebuscar o por ahí ver qué es lo que ha pasado, porque si no salieran muchos trapos al sol, muchos trapitos sucios de todos, porque aquí todos tenemos rabo de pan. José, tú la conoces más a la azúcar, ¿qué pasó? Tú la conoces más a la azúcar. La azúcar siempre pelea sin un argumento válido, se va por lo básico. O sea, yo no puedo entender cómo, a mí la cito todos los días, cada vez cabe peor, el problema es con usted ahora, ni siquiera es con la azúcar y con Dora, cómo usted dice que ser bailarina es un error, eso es una profesión. ¿Quién dice que ser bailarina? Acabas de decir eso, o es del pasado, de otro pasado, de otra cosa, porque yo no estoy entendiendo realmente qué es lo que pasa. La señora ayer contestó con altura, con pocas palabras y bien parada. Vamos a escuchar lo que dijo la azúcar para descargar todo lo que tenemos. Le pido que vuelva a repetir la nota como para que la señora Dora West se ubique un poquito y deje de tener resentimiento. No sé si con mi vida o con su vida, no sé si no es feliz en su vida, pero en ningún momento yo nombré a Dora West en mi entrevista. Yo no sé por qué ella se toma a pecho o comienza a decir que yo necesito de cámaras para tener polémica, porque gracias a Dios yo gano más fuera de cámaras que en la televisión. Ponerme en el ritmo de directo de lo que ella quiere y de lo que ella busca para creerse o para que obviamente se gane ahora sí, la corona de la reina de la prensa rosa, no lo voy a hacer. Si ella quiere tener la corona de la reina de la prensa rosa, tiene que ganárselo y no agarrándose de nadie y no queriendo hacer polémica con otras personas, sino ganárselo con su trabajo y que su trabajo hable y que no se tenga que coronar ella misma, sino que las personas le coronen. Así que conmigo pierden el tiempo. El día que esté de regreso voy a responder a cada cosa que sí me han dicho, porque obviamente estoy de vacaciones, no he tenido tiempo para ver todo el programa, solo he visto lo que en las páginas de Farándula han puesto. Y sí me molesta un poco la forma de ella de tratarme de neumunear. Decirle bailarina no creo que sea una ofensa, porque hay muchas bailarinas que son muy profesionales y que lo hacen muy bien. Pero ella se tiene que acordar de dónde vino y en dónde está ahora y agradecer por eso. Y no ningunear y decir, ay, me tienes que preguntar primero lo que vas a poner, creyéndose la doña del programa, cuando las cosas deberían ser bien. O sea, ella debería trabajar de una manera bien, profesional. Y repito, yo no tengo nada en contra de la señora Doraway, si yo tengo que estar cara a cara y decir todo esto de frente, lo hago porque no tengo ningún miedo. Siempre voy a ser de frente y así me veten hasta de mi propia casa. Lo voy a hacer. ¡No quedó! Bueno, mira, definitivamente, definitivamente es lamentable escuchar una vez más a la azúcar con el mismo discurso de siempre. El discurso que te está cerrando las puertas en el medio en el cual te diste a conocer. A ver, sí, no necesitas de la televisión, no vives de la televisión, pero te hiciste gracias a la farándula, te hiciste gracias a la televisión, gracias al mundo del espectáculo pudiste formar una marca y el día de hoy de esa marca poder sacar otros emprendimientos. En lo personal, yo veo que tu ataque es muy ofensivo e irrespetuoso. Lo único que dijo Dora West aquella vez en el programa fue una jocosidad de las que se permiten cuando uno hace farándula, sin faltarte al respeto. Ella jamás se ha metido con tu vida personal, jamás ha cuestionado un pasado como tú lo estás en este momento haciendo y me parece un golpe bajo, Alejandra. Así que yo, en lo personal, sí pienso que te has pasado de la raya. Está todo bien, sí eres frontal y todo eso, pero no podemos, por favor, escudarnos o no podemos nosotros blindarnos y decir sí, yo soy frontal y decir lo que se nos pegue la regalada gana. Tenemos que tener límites y empatía. Estás refiriéndote no solamente a una presentadora de televisión, sino a una madre de familia, a una esposa, a una mujer que tiene atrás de ella una familia que le afecta todo lo que le dices y luego rematas diciendo no tengo nada en contra de ella. Por favor, ¿de qué mismo estamos hablando? Yo creo que en este caso ella se contradice mucho, yo creo que no es la forma correcta de poder pronunciarse o defenderse de una otra manera. Aquí está el claro ejemplo que Dora West es una dama que no va a buscar pelea, no necesita llamar la atención como lo estás haciendo tú, Zuka. Si tanto dices que no necesita la televisión, de la fara, entonces, ¿qué estás haciendo en respondiendo? ¿Qué estás haciendo para agarrarte de Dora West? Porque aquí la que se está agarrando eres tú de Dora West. Yo creo que lo mejor que puedes hacer, cerrar tu boquita, te ves mucho más linda. Bueno, yo quiero aclarar algo. Quien dijo que las palabras de la Zuka irían o estaban bien dedicadas para Dora West fui yo. Fue un comentario, no lo dijo jamás Dora West. Lo comentamos nosotros simplemente porque sabemos todo el trasfondo que tiene esto. El roce. Del roce que viene desde la época, cuando comentó en contacto, pues, la cito con Dora West. Yo lo veo muy bien, es parándula. Pero el ataque tuyo, mi querida Zuka, creo que vino, pero... Ella ni siquiera creo que ve las cosas y de una remete. Señores, vámonos con una bomba que va a reventar aquí. No, esperate un segundito antes de que continúe, señor Santiago. Le quiero decir solamente una cosa. La gente confunde muchísimo la falta de humildad con evolución. Bueno, pueden tomar mis palabras como ustedes quieran. Yo no voy a pararme aquí para tratar de cambiarle ni el corazón, ni el cerebro, ni el alma a las personas. Mi evolución de esa mujer que ustedes ven parada aquí, la trabajo día a día, a diario. Soy un ser humano que le corre sangre por las venas y que hay momentos en los que me tropiezo y luego me vuelvo a parar. Pero hace parte de mi evolución. Si yo me comportara hoy con todos los errores que cometí ayer, entonces he fracasado. Y no he estado haciendo nada en pro a mi crecimiento personal y profesional. Usted lo puede tomar como quiera. Ya me le falta humildad. Si quiere ponerle ese título, yo lo llamo evolución. Ahora sí, déjame Santiago. La felicito y me identifico con esa evolución. Esto va para ti también. A ver, un momentito, por favor. También se pueden estar malinterpretando las cosas. Recordemos que la azúcar, yo no estoy defendiendo ni a Dora ni a la azúcar. Aquí creo que la objetividad mía siempre ha sido clara. Ella está de vacaciones y lo que consume de farándula en estos momentos es el bochincherío que arma en redes sociales y la forma en la que editan las cosas para que suene grosero y para que le ofenda a ella también. En ningún momento yo noté que ayer la señora Dora West, porque es una señorona, respondió bien. Igual que ahorita. No tiene ningún tipo de diferencia, ni el tono, ni las palabras adecuadas además y bien aplomada. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se consume en internet, a veces en estos pasquines digitales, lo editan de manera que lo que a ella le llega en estos momentos, tengo entendido que está en Colombia, estaba en Bogotá y ahora está en San Andrés, porque conozco también a su esposo y hemos estado hablando por otros tipos de negocios. Y a ella le están llegando las cosas como no son. Capaz que Alejandra respondió con esa bomba porque le está llegando una desinformación. Ahora la cita. Le pido disculpas. Su like para su comentario. Tiene toda la razón. Yo entiendo. Zuka, escúchame la cusita. Yo entiendo perfectamente que le puede ayudar muchas cosas a alguien, pero ahí está tu inteligencia y tu criterio y también, por Dios, o sea, dos dedos de frente. Tú no puedes hacerte eco de algo que sale en las redes sociales cuando tú mismo en algún momento te quejaste, cuando las páginas de Farándula hablaban de tu separación y que decían y inventaban cada cosa. Además. Es coherente. Pero veo que a ella no le importa nada porque no importa si me vetan de mi casa, pero recientemente un golpito con los suegros que de la casa también ya estuvo vetado. O sea, le importa un poco más y nada. Ok, estamos contigo, Dora. Sabemos quién es quién desde la manera de responder. Gracias, Santiago. Ahora sí, información. Cambiamos el tema, mi querido Santi. Gracias, Santiago. Que la competencia en este momento se ponga a copiar la nota porque aquí vamos a reventar este piso, señores. ¿Qué pasó? En los hackers de la Farándula. La historia se repite y ustedes se van a la baila, señores. En Soy el Peor hay una embarazada. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿De no creer? Una ex bailarina embarazada. ¿Y saben quién es el papá? ¿Quién? Uno de los participantes. ¡No! ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver, Santiago. A ver. Especulemos. A ver. Especulemos. Una bailarina. Una ex bailarina. Ex bailarina. Está embarazada. De Soy el Peor embarazada de un participante. Actual participante. Actual participante. Renier, dice usted. Renier podría ser. ¿Quién dice usted, señores? ¡Desperado! No tengo ni la más mínima idea. Me imagino que podría ser... Sí, Renier. Yo creo que Renier podría ser. Santiago, ¿pero es una relación que se conoce o una relación secreta? Una relación oculta. ¿Qué? Y que ha tenido muchas idas y venidas. Más que todo por el lado de él, porque él es el que no había querido sacar a flote. ¡Fer, chabón! Y ha tenido escondidita. ¿Qué? No, pues yo te hago más, Fer. ¿De qué hablar? ¿Por quién sabe? ¿Por qué? En ese red hay algunos que se creen chichobelos, que se creen la divina cosa que puede hacer cualquiera. Pero en todo caso, el que esté en Bogorita es Renier, que anda por aquí y por acá negando amores. A ver, de que hay relaciones armadas ahí, de que hay romances, hay. Eso es algo que no se puede negar. Se han dado relaciones, inclusive tras cámaras, en fiestas, en donde hay encuentros, entre bailarinas, participantes. Y el hecho de que el día de hoy ya exista fruto de ese amor es lo que me sorprendió. A ver, el nombre, por favor, Santiago. Ahora sí, se trata, nada más y nada menos, el papá de la criatura es Juan del Valle. ¡Qué! ¡No! ¿Qué crees? ¡No, señores! Esto es... Dime más, por favor, ¿qué otra información tienes? Piel de Gallina me escribió anoche, y escuche bien lo que dice. Piel de Gallina trabajando 24-7, dice. Hola, Santiago, mira, te escribo porque la verdad estoy con coraje y me siento mal al quedarme callada. Conozco a esta chica que está embarazada de uno de los talentos de Soy el Peor. Ella me llamó a decirme que el tipo no se ha hecho responsable de nada del embarazo y de por sí la ignora cuando ella pide ayuda con el tema. Me da rabia que lo tienen al tipo como el caballero y buena gente, y se está portando tan mal con ella. Dice, a ver, mi amiga es una bailarina y ellos ya tenían una relación anteriormente. Posteriormente, te hablo de este chico, Juan del Valle. Terminaron y volvieron, terminaron y volvieron. Entonces, se dio esto de que ella salió embarazada, y él la habría amenazado con unas cosas terribles que prefiero no repetir. Ella me llamó llorando hace unas horas. Estaba súper mal porque tiene ansiedad y no sabe cómo pedir ayuda. Realmente, ella lo necesita. Espérate. Y tengo un audio. Vamos a revelar... ¿Vamos a reproducir ese audio o no? ¿Lo vas a reproducir? Lo vas a reproducir, sí. Pero el audio no es de piel de gallina, ni de la embarazada. Es del propio Juan del Valle. ¿Qué? ¿Qué? ¡Atención! ¡No creer, señores! Escuchen bien lo que dice. ¡Vamos a escuchar! En este audio, usted es muy inteligente en su casa. Diciérnalo y saque sus conclusiones de qué es lo que acepta entre líneas Juan del Valle y de qué es lo que va a hacer. Escuche bien. Por cierto, no te lo había dicho, pero yo tengo muchas dudas que son normales, ¿verdad? Es normal tener sus dudas. Entonces, en los próximos días me voy a hacer el examen de fertilidad. Y también tenemos que ir al doctor para confirmar el embarazo y cuando los bebés nazcan, a mí me están exigiendo que te pida un examen de ADN. Así que todo eso se va a hacer. ¡Ahí está! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No escucho el asiento. Mira, te digo algo. Escuchar ese tipo de audios a mí me dan asco. Y lo tengo que decir de frente, porque sé perfectamente quién es la bailarina. Y sé perfectamente que ellos tienen o mantuvieron una relación muy larga. Ellos se hacían ver en diferentes fiestas. Inclusive, acudían con el mismo grupo de amigos. Entonces, eso era todos contra todos. Pero que la chica haya salido en este momento embarazada y que él no quiera reconocer al hijo, me parece un poco caballero. A ver, Lacito, te digo una cosa. Juan del Valle tiene todo el derecho de exigir lo que está pidiendo. ¿Entiendes? Porque pueden aparecer montones de chicas que dicen que él es el papá, es el papá. Y si bien él no ha hecho pública su relación, pública, porque todo el mundo lo ha visto en la calle, en los espectáculos, en los bailes juntos, no significa que porque salgas con alguien seas el papá. O sea, usted duda de la chica. Pero yo estoy de acuerdo con los requerimientos de él. No dudo de ella porque ella es una chica que yo la conozco, una chica decente, no creo que se ponga con este tipo de juego. Y además ni siquiera el nombre de ella está aquí en juego. Lo que sí creo que sí se debe exigir para que él quede tranquilo las pruebas que él quiere. Correcto. La muchacha debe hacerlo. Y si tú eres el padre, nadie te sabe de tus obligaciones a cumplir como papá porque eso todos te lo vamos a exigir. Bueno, tenemos dos posturas claras en este momento. Quiero escuchar a Dieter, por favor. A ver, en este caso solicitar un examen de ADN corre riesgo dos cosas. Que cuando sale el resultado que sí es positivo por toda la vida, la madre le va a restregar en la cara esto. Y el hijo va a crecer con eso de que su papá dudó que era realmente su hijo. Entonces yo creo que esto es algo de doble filo, que no es por decir por decir, simplemente él tiene que estar seguro. Si realmente mantuvo una relación, así sea oculta, o por mucho tiempo con la bailarina, él tiene que saber el tiempo, fecha y exacto en qué momento pasaron las cosas. Tampoco se puede hacer la vista gorda o decir yo no soy el papá y lavarse las manos. Uno como hombrecito tiene que hacerse responsable, así mismo como cuando mantienes relaciones sexuales, saber qué realmente pasa. Él no está diciendo que no es, él quiere unas pruebas, sin embargo, si tiene una relación ya larga y consolidada con la misma persona, pues yo diría que pruebas de qué necesita. Lo que pasa es que cuando hay estos vacíos en las relaciones, no es un secreto para nadie que cuando terminan, por ejemplo, tienen tres años de novios, terminaron por cualquier circunstancia. En esos tres meses se la pasan restregrándose con las nuevas personas que se están conociendo y quizás hubo relaciones. Yo no estoy diciendo que ella lo esté culpando de algo que no es, pero me quedó retumbando en la cabeza un examen de fertilidad. O sea que estás diciéndonos que tú tienes un examen, una cirugía de vasectomía y le puedes decir a ella que tú no puedes embarazar porque de otra manera dudo muchísimo que no pueda ser papá. Ahora, también hay muchas mujeres sin meterla a ella, mejor dicho, a todas en el saco, que acosan a los hombres y les inventan falsos embarazos para asustarlos, para amarrarlos o para de alguna forma atraerlos. ¿Sabes a qué se refiere con lo del examen de fertilidad? ¿Sabes a qué se refiere específicamente? No sé específicamente a qué se refiere Juan del Valle con eso, pero qué mal, porque de entrada no se ve que sea un hombre completo que acepte responsabilidades. ¿Qué sacas diciendo que vas a esperar al final cuando nazca para hacer una prueba de ADN? Y la chica durante los nueve meses iba a ser responsable de todos los exámenes, de todas las medicinas, de todos los chequeos que tienen que hacerse. Eso no tiene perdón de Dios. En todo caso, les digo que aquí tengo más. Y el de gallina me acaba de mandar más chats y conversaciones de ella con del Valle. En instantes les voy a leer qué es lo que dice ella en esa conversación con del Valle y también les voy a revelar quién es la bailarina. La foto, ¿no? Es justo, actualmente, en este momento pertenece a un grupo de baile. Esto es el instante, la identidad completa. La última que está embarazada de Juan del Valle, se lo revelamos aquí en Brivice, en Osaka. A tomar agüita con paciencia, a coger palco, señores, porque lo que se viene es de no creer, de no creer, de una. Realmente es de no creer, chicos, pero vamos a cambiar el ambiente, por favor, porque de este tema tan polémico nos vamos ahora a hablar de nuestra querida, así, querida Pamela Cortés. Así es, Dorita. Pamela Cortés, todos sabemos que en este momento está pasando por una situación complicada, un quebranto en su salud, una trombosis que la quejaba durante mucho tiempo, se ha complicado durante estos últimos días, a tal magnitud de que ella se haya internado en una casa de salud. Ella subió ese video ayer con esas palabras de agradecimiento, en donde de cierta manera le decía a usted, muchísimas gracias por estar con ella, acompañándola, no solamente con esa oración, sino también yendo a donar sangre. Hoy nos enteramos por la mañana de que Pamela Cortés fue ingresada a cuidados intensivos. Está en el área de UCI porque hay un trombo que tiene en la pierna que realmente les preocupa a los familiares y amigos. No está complicada, está siendo monitoreada, el hecho de que se la ingrese a cuidados intensivos es para que se la monitoree y para que no llegue ese trombo al cerebro, que es en donde podría llegar y es lo que más les preocupa a todas las personas que están pendientes de nuestra querida paquita ecuatoriana. Se siguen aceptando donaciones de sangre, la cito. Claro que sí, a negativo, usted puede ir a la clínica en donde ella está internada, en las redes sociales de ella puede ver cuál es la clínica. En todo caso, yo pienso que es cuestión de mucha fe. El tema es delicado. El simple hecho de estar ya en cuidados intensivos significa que hay algo que está pasando. El tema es sumamente delicado y como siempre todo un Ecuador unido, no solamente para aplaudir la carrera transparente que ha tenido Pamela, sino también unirse en oración para que ella pueda salir pronto del estado en el que se encuentra. Sabemos que ayer en la operación todo dio muy cierto, muy bien, pero hoy está en el área de UCI, Reinaldo. Así es, por supuesto, mi querida Llorita. Un besote para ti, Pamela, vamos a orar por ti y sabemos, sabemos realmente que te vas a mejorar. Pero, señor, ahora sí vamos a cambiar un poquito el tema y hacernos a la parada. ¡Eso! Escuchamos a Dayanara Peralta, señores, porque ella sabe, se va a casar el eclesiástico y está así. Está así, está no, está así. Algunitas no son invitadas. ¿Qué? Por buenita no debe ser, pero algunos sí. Quieren saber qué pasa en todo esto y quién sale como mandarina. Aquí la nota. Ahora, Dayanara, ahora. Lasito, tú no vas. De no creer. Dayanara Peralta y Jonathan Estrada aliste a su boda eclesiástica. Sí, ya tienen fecha, ya tienen su vestido, ya tienen sus damas de honor, ya tienen sus caballeros. Pero aquí sale a relucir quién es la que verdaderamente manda en esta relación. Todavía, bueno, todavía no defino la lista, es lo que más me está costando realmente porque tenemos familias muy grandes y la verdad es que por todos los cuidados igual tampoco puedo tener tantísimos invitados. ¿Cuándo va a ser la boda? Va a ser en enero, sí, va a ser aquí en Guayaquil. Bueno, y va a estar invitado, los hackers tenemos que estar invitados. Nosotros somos muy agradecidos con el apoyo que nos dan siempre. Así es, mi querida Ana, porque de mejores bodas me han votado ya. Y si ustedes creían que todos iban a estar invitados, se equivocan, porque algunas estarán vetadas y otras sí estarán invitadas, pero por buenita no ha de ser. No te vamos a votar jamás. Usted no tiene problema con nadie, ¿verdad? No, no, no. O sea, que ahí sí puede ir, por ejemplo, una Maffer Río. Nosotros vamos a invitar netamente amigos y familia y realmente Maffer es parte del medio, es una colega para nosotros dos. Y Claudia Camposano. Bueno, bueno, ya, y en todo caso, este sí lo invita. Juan Luis Anely. Mi relación con el hijo de tanto Juan Luis como Yuli fue hace muchísimos años atrás. Yo tenía 13 añitos, o sea, era una relación de niños. Y a mi vestido lo estamos haciendo. Está lindo, está como lo soñé en algún momento. Para mí, para Jonathan siempre, la boda más linda era el eclesiástico, que ya se va a dar. Dios mediante tema de damas, todo lo estoy definiendo. Yo voy a tener damas, Jonathan no va a tener caballeros, pero estoy ahí chiqueando. Ya sabemos quién manda en esta relación y punto. Aunque te duela, Jonathan, aunque te duela. No, no, los dos mandamos en la relación. Un beso para los hackers, qué miedo, qué tiemble el Ecuador entero porque se unió toda la cúpula. Así que bendiciones y pues a romperla. Reporto para hackers, revasques, uno. Se unió toda la cúpula y se llenaron un beso gigante para ella. Me imagino que se verá como una princesa, como lo que es. Dieter. Realmente aquí me huele un poco de inseguridad. Inseguridad, ¿por qué? Porque yo estoy apesta hoy. Es que no, no me cuadra en algo. A ver, una relación es de dos y los dos tienen derecho para ambos. Si ella invita a su expareja al matrimonio, ¿por qué no puede invitar a Jonathan a su expareja? Que él también es amigo de Claudia Campuzzi. Pero si le parece... No hay respeto. También el de 65 porque fue el primer hombre de Diana. Oh, cómo no, no, a ver, a ver, el primer hombre, el primer enamorado tiene 13 años. El primer enamorado, perdón, pero en este caso igual. Dieter, escúchame algo, pero seguramente este tema ya lo hablaron entre ellos y si a Jonathan no le molesta, ¿por qué le molesta a usted? Entonces queda como mandarina de la cáscara gruesa. Diana es una de las mujeres más seguras y con más personalidad en este país. Ella es una mujer prudente. Si bien es cierto, el hecho de que inclusive se invite a las ex de Jonathan no sería para nada cómodo, ni para las ex, ni para las actuales parejas de las ex que actualmente... A mí lo que me preocupaba realmente era que no vaya a estar la mamá de Dayanara en el matrimonio que le tenía a bandera. Por eso, eso realmente me preocuparía a mí. Pero sí va a estar, o sea que ya, chochomote, feliz matrimonio. Es que ya esa relación entre la mamá de Dayanara y Jonathan se arregló hace tiempo. Y eso es lo que me dio. Eso es preocupante más que un ex. Que la Ríos y que Claudia Campuzano le envíen el regalito nada más con el regalito. Señor M. A ver, Dayanara, tú puedes invitar al que quieres y también Jonathan puedes invitar al que tú quieras. Escúchame, qué cálido, qué ordinario que es usted, la Cinto. ¿Cómo se le...? Mejor dicho, ¿sabes qué? Esto es falta de tino también suya. ¿Tenía? ¿Qué? No me dejes en paz, no me suelta. No, discúlpeme. No, es que yo no le voy a dar paz porque usted está cada vez más loco. Son cuatro programas y cada vez... Usted cada vez está más desatinado. No lo lleves porque además se te va a comer todos los bocaditos. Así que pilas. Y la Cinto. Si no sabía, estoy a dieta. Y este señor bochinchero también. A mucha honra. ¿Cuál es el problema? ¿Qué falta de tino y qué ordinario? ¿Por qué son compañeros en medio? Trabajaron juntos. La Cinto está haciendo la dieta de la DART, ¿tocó? Menos mal que esa parándula del bien, la Cinto. Yo no quiero señor M. ¿Por qué se le carga la Cinto si fue Reinaldo el que le preguntó? ¿Por qué le encanta? Puede ser que tuviera alguna fijación conmigo. No, no, no. Pero... Traenle un portarretrato y ponselo ahí. Ya le voy a regalar una foto mía para que... Bueno, chicos, no sé... Una fijación de Poncho para la Cinto. Pero vaya, vaya. Algo pasa aquí. Una foto que sí vamos a poner en este estudio de Andrés Albatierra, por favor. Vamos con nuestro invitado especial en esta tarde y empieza la ronda de preguntas de los hackers. Arranco con el rey. Mi querido Andrés, ¿cómo estás, mi querido Andrés? Justo antes de ayer hablaba contigo, hablaba contigo afuera y usted me dijo bien bonito. Sí, en esta relación estoy feliz, estoy contento. Tengo a la chica que siempre quise. Ya me cansé de andar rogando por amor. Obviamente, un puntazo para su ex. Punto número uno. Vamos, Andrés. Ya yo no ruego por amor. ¿Te ruegan? Tampoco. El amor no se ruega. Es otra que anda rogando por allí todavía, llorando en Twitter. Y respondiendo a los segundos, sí. Estoy con una chica muy dulce. ¿Estás con una de las chicas dulces? No, estoy con una chica muy dulce. La vemos en pantalla precisamente. Qué bella que es. Es hermosa, es hermosa. Es una diosa espartana la mujer. Caramba. Ella llegó a mi vida en un momento donde lo que necesitaba más que todo era paz. ¿Tres meses tienes, dice? No, ayer, en la nota. No, voy a cumplir tres meses. Vas a cumplir tres meses. Mira, yo quiero preguntarte algo directo. A raíz que anoche nosotros presentamos aquí en la nota en vivo, tu ex respondió en su cuenta de Twitter. Puso el siguiente mensaje. Cinco meses de terminar, tres meses de una nueva relación, que obvio comienza antes de, hablando y con citas. ¿Aún le van a creer tanta mentira? Luego alguien le pregunta por ahí, un tuitero dice, pero si estaba muy afectado, tono de sarcasmo entre paréntesis. Y ella, tu ex responde, súper afectado y me amaba, ¿no? Bueno, pues puntos para él. Su juego de manipulación logró que salga de su país y gracias a eso ahora tiene la vida que tiene. Debería ser agradecido. ¿Qué? De no creer. La vas a invitar a tu hora. Número uno, parece que se han creado varios perfiles y se ha respondido ella sola en la conversación. Posterior a eso. ¡Ay, ay, ay! Está igual la una que conocemos, que hace lo mismo, que se escribe por WhatsApp y dice que le escribe el ex. De no creer. Posterior a eso, creo que, atención, aquí todos los maestros de Ecuador o Guayaquil, hay una persona que necesita aprender matemáticas, literalmente. Porque creo que no está sacando bien sus cálculos. Que hable a las personas, que le pueden dar la información que no tiene nadie, porque mi círculo es muy cercano y muy fiel y muy leal para sacar sus cálculos completamente bien. ¿Sí? Por favor, saque sus cálculos completamente bien y no quede como una tonta a nivel internacional. Gracias. Perfecto. Dios mío, eso se recibe empezando. Solo van dos preguntas de los hackers. Vamos a continuar con esta ronda de preguntas tras la pausa comercial. Pero antes, Santiago, ¿me va a decir o no el nombre de la bailarina? Señores, la información completa en instantes. La conversación entre la bailarina embarazada de Juan del Valle y él. ¿Cómo se siente ella? ¿De qué manera? Le responde también Juan del Valle. Lo tengo aquí y lo voy a revelar en instantes. Y también, por supuesto, la cara completa. La identidad. ¿Quién es embarazada? Solamente en instantes. ¿A quién nos ha creado la palabra? Ya regresamos con más. Ya volvemos. ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! La canga de la semana. Lavadora LG de 18 kilos. 599 dólares. La llama ya se encendió. Y puso a arder nuestros corazones. ¡Está viva! ¡Está viva! Pero ellos se enfrentarán al fuego por nosotros. Y vinimos a salvar vidas. Porque la compañía 593 está que quema. Para que vean cómo así se gane la caraca siempre. Y por eso somos líderes del Prime. ¡Está que quema! ¡Somos líderes! Evoavisa. ¡Está que quema! Una mujer angustiada por su alergia a las mascotas. Conde Graler es una mujer empoderada. Una niña limitada en sus juegos. Conde Graler, sus mágicos peluches son sus mejores amigos. Si las alergias te limitan, que no cambie tu historia, Conde Graler. Con la calidad y confianza de Vagó. Hola, Néfi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu casa. Estoy muy feliz de poder cocinar. Gracias, Débora, por haber aceptado esta invitación. Estaba ansioso por poderte enseñar este juego de ollas que realmente me encanta. Y que tú puedas darte testimonio. Un juego de ollas que viene cinco ollas, como pueden estar viendo en sus pantallas. Y cada olla es específica para la cocina. Viene una olla de seis litros, una olla de cuatro litros, una olla de dos litros y dos ollas de 1.5 litros. Tamaños perfectos para poder cocinar a diario. Así es, la verdad estoy muy sorprendida con la calidad de ollas. Es de acero, lo mejor de todo es que es antiadherente. Y bueno, como cocinera quiero recomendar este producto. Porque no hay nada mejor que recomendar algo que es saludable, es fácil de lavar. Y lo mejor de todo, me parece espectacular la variedad de tamaños que tiene. Un juego de ollas completo, un juego de ollas exclusivo. Que no tienes que buscar más. Una sola compra y te viene completo. Tapas de vidrio templado. Que le da exclusividad y elegancia a tu cocina. ¿Qué te parece si lanzamos una promoción a la gente que nos está viendo en este momento? Un juego de ollas de cinco ollas, cada una con su respectiva tapa. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tú qué conoces de precios de ollas? ¿Cuánto más o menos están estas en el mercado? Bueno, realmente estas ollas podemos encontrar en el mercado alrededor de 500 y 600 dólares. Su apariencia y por el tamaño que tienen, tienen una variedad increíble. Le hacemos una promoción. No el 50%, no 250. A las primeras 10 comunicaciones que en este momento llamen al 02-5140 o al 099-1014-500, van a pagar. ¿Qué te parece si lo decimos juntos? 148 dólares. 148 dólares, un precio realmente espectacular. Estamos muy generosos, así que el día de hoy vengo con un regalo espectacular. También tenemos un sartén con su respectiva tapa. Y lo mejor de todo es que es antiadherente. Significa que podemos usar desde un caramelo hasta un omelette. ¿Qué tiene que hacer comunicarse en este momento a las primeras 10 comunicaciones? ¡Poso millonario cayó en Río Damba! ¡Felicitaciones al ganador de más de 900 mil dólares! ¡Poso millonario cayó en Río Damba! ¡Felicitaciones al ganador de más de 900 mil dólares! ¡Felicitaciones al ganador de más de 900 mil dólares! Andrés Albatierra de la ronda de preguntas. Antes, quiero decirles que en redes sociales ya está una imagen. Mi Kevin, Amagoya, por favor, adelante. Esta imagen con la siguiente encuesta, porque usted es nuestro principal integrante de los hackers. ¡Que me diga, por favor, qué es lo que vamos a encuestar hoy! ¡El tiki-tiki! ¡El señor M! ¡El vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Comenta! Debe, don Dye, dejarla trabajar a Elizabeth Re ¿Y por qué? ¿Por qué? Recuerden, recuerden que también en Contacto, en Locuras del Corazón Él dijo que ella no es actriz, no permitiría que ella se dé besos Actuando porque simplemente no es actriz Pero Dieter Hoffman, ¿usted tiene información? Así es, por supuesto, yo soy la voz del pueblo Porque la gente quiere saber por qué Elizabeth no está trabajando nuevamente en televisión ¿Será acaso de que ciertos los comentarios que lo acusan a Don Dye de machista Y que solo quiere que se quede en la casa lavando y planchando, nada más Y además también le pregunté quién de los dos son más celosos Vamos a ver la nota ahora Y termina la voz del pueblo Una historia de amor que nació en un reality Donde muchos no apostaban por ese romance Elizabeth Cader y Don Dye confiesan Al tiqui 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 ¿Quién de los dos es más celoso? Yo he dicho que sí, soy celosa ¿Y por qué Noya podría ser actriz también? Algún persona Mira, de ser celoso Me voy a ser, me voy a ser Me voy a ser, me voy a ser Me voy a ser, me voy a ser pa' ver, pa' ver Bueno, ellos desean que tal vez a Don Dye es machista Que no quiere que ella traje televisión o no Si yo apenas llego acá, ¿de dónde trabajo? O los dos pueden protagonizar su propia historia Ahora que yo estoy creando contenido quizá ¿Cuándo una sesión de fotos con poca ropa para Elizabeth? ¿Por qué no? Vamos, amigos, los bailes sensuales No he visto los pocos que he hecho con ropa en baile en televisión nacional Ahora imagínate en privada ¿No la deja Elizabeth salir en sesión de fotos? Ellos siempre hacen Pero más atrevida, en toples Ah, no, pues ella muestra lo que ella quiere No me deja, ahora ya no me deja Así que ahora es como un poquito más de ropa que normal No me deja, dice No la deja No me deja Mentira Es que usted está en la casa, la verdad, no y flachando, no, cocinando Usted también lo atiende, ¿eh? Claro, yo le lavo, le trapeo, yo le lavo ¿Qué trapeo? Le hago todo, pero al mismo tiempo Soy Soy, la soy ¿Qué va a pensar la gente, mi amor? No Usted la deja en la casa y no la deja trabajar No, ¿cómo que no? Ella hace lo que tiene que hacer, nada más Hay que pacturar Yo quiero, hago lo que quiero Usted es el mandarín de la relación Lo que se ve no se pregunta, dice en coraje Los seguidores de la pareja ya quieren boda Pronto, pronto vamos a casarse y ustedes se van a enterar Porque obviamente tengo que darla yo, ¿cuál es el secreto para vender esa relación, ese amor, esa llama del amor de usted? Amarse de verdad ¿Cuántas veces al día come? Está jodido Vas a trabajar, ¿no? ¿Quién tiene del ojo de carácter fuerte? Él tiene un carácter más fuerte Definitivamente, todos le conocen el lado lindo, gracioso, pero no le conocen el lado que yo le conozco Bueno, yo en redes sociales he continuado viendo a Elizabeth súper sensual No sé de dónde Dieter dice que ya no Pero en todo caso, quiero escuchar lo que tiene que opinar el señor Reinaldo Bueno, déjame decirte que hablé con Don Day y definitivamente tiene un punto a favor Don Day ha madurado, recordemos que era el chichovelo aquí, uno de los chichovelo de la parándula Hoy está realmente enamorado de esta muchacha Y es más, ella puso una boda, una fecha de matrimonio para el próximo año Y ella me dijo que se quería niños, que quería la pareja y que quería que sea con ella Así que Dios mediante, ojalá se haga realidad Yo creo que sí está súper enamorado, Santiago Mira, Don Day tiene algo a su favor que es su canal de YouTube donde él mismo puede generar Y ya lo ha hecho, de hecho ya comenzó, vi que tras el canal principal ha hecho un canal secundario Que solamente está él con Elizabeth haciendo capítulos especiales Le va bien, YouTube paga muy bien, así que creo que le está monetizando Y no tiene la necesidad de exponer a su novia que vaya a un trabajo fijo de 8 horas A estar bailando, le paguen un sueldo básico y no le alcance para nada A diferencia de tenerla a su disposición cuando quiera, genera su propio billete Y hacen lo que les da la gana como Bad Bunny Oye, Santiago, ¿qué creerías tú si esta relación se termina? ¿Para ti qué pasaría? El canal se queda con Don Day Y Elizabeth se vuelve a su... Se vuelve sin canal Muy buena preguntadora Porque qué pasa si ellos llegan a terminar ¿Dónde queda Elizabeth? En la nada ¿Qué hizo? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué digo eso? Porque muy aparte que estén bien en la relación, que sigan creciendo, emprendimiento Pero dónde está lo que ella ha hecho por sí misma Ponerse un local, crecer profesionalmente, hacer otras facetas Ahí es cuando yo digo, estar con una relación con él no significa que te estanques A lo contrario, tienes que tú también hacer cosas por ti No esperanzarte que Don Day, Don Day, Don Day No, Elizabeth, suena muy guapa e inteligente Don Day es un gran ser humano Pero él también tiene que salir adelante No, es que lo que pasa es que no me parece Porque Elizabeth es una mujer inteligente que dejó todo por amor Ella está segura de que tiene a su lado un hombre que la valora, que la respeta Y que la va a convertir en... Y la quiere dejar en la casa, la va a ir planchando y cuidando después los futuros hijos ¿Eso crees que es bueno para una persona? No, te equivocas Estamos en un siglo XXI, donde los dos tienen que ir a trabajar, por favor Pero tú te escuchas de lo que dice el señor Santiago Que ellos tienen su propio canal El que tiene plata dispone de su dinero como sea Y no necesariamente ella se va a quedar lavando Ella lo dijo en la entrevista Le pones una empleada y se acabó Es difícil a veces entender a las mujeres o a la opinión del ama de casa que está viendo el programa Mal si no tiene plata porque la manda a trabajar Y mal si la mantiene porque la tiene en la casa y que es machista valiendo y trapeando Ya quisiera yo que ahora con la plata que estamos ganando aquí Le puedo decir a mi novia que va a ser mi próxima esposa Ya no tienes que ir a trabajar Dedícate a nuestros propios negocios Alístate, levántate tarde Sí, puede hacer la comida ¿Por qué no? Las mujeres se metieron en una camisa de once varas con el tal liberación femenina ¿Por qué? ¿De qué está hablando el señor M? No, no, ¿por qué? Porque les tocó salir a trabajar Les tocó empezar a hacer cosas que los hombres hacían antes No nos tocó, no nos tocó, nos limitaban a no hacerlo Ahora por fin se abrió en la puerta Pero si el hombre tiene la capacidad de mantener a la mujer me parece que debería quedarse tranquila A mí lo que me parece es que ambos pueden aportar tanto económicamente como los quehaceres que no es fácil Ahora conversé con Elizabeth en algún momento y a ella le encanta, la satisface cocinarle a Don Day Que tampoco está mal Claro, está bien Pero bueno Chicos, ahora sí Andrés, saludo a la tierra Nos quedamos solo con dos preguntas No, Lacito no le ha preguntado todavía Vamos primero con Dieter Yo voy en directo y espero no te ataques Andrés No te me vayas del estudio Si quieres hacer una segunda parodia, una tercera temporada de parodia Hazla Pero imítame bien para la próxima Segundo Pero, 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 pero Ya que estamos con... De nuevo no lo superas, yo entiendo Está bien, no sé qué pasa con la gente últimamente que no me supera ¿Cómo lo imitaste? ¿Cómo lo imitaste? ¿Podrías repetir cómo lo hiciste? Es que no lo imité, no lo imité, solo fue un baile Y es como que estábamos haciendo así Y lo que me daba gracia es que se preguntaba, pero él se respondía Y era raro, era extraño María Dieter te dijo Ahora, yo, 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 ahora yo me pregunto, Dieter Hoffman Si es que usted sigue manteniendo ese discurso de que yo soy una persona manipuladora Y todo lo que dijo en ese programa Yo nunca me retracto de lo que digo, me mantengo Lo que yo he manifestado, lo seguiré diciendo Ahora, yo te pregunto a ti, que te tengo de frente Si la usaste o no a tu expareja ¡Epa! Punto Dios santo, de ninguna manera, mi hermano De ninguna manera ¿Cómo te defiendes con argumentos? Tú viniste a trabajar en Ecuador, ¿verdad? Mira, voy a explicar lo que le tuve que explicar a mi mamá Me preguntó por qué te estás yendo a Ecuador Le dije, porque estoy enamorado Número uno, pero uno no vive de amor ¿No crees que es el mismo libreto lo que estás diciendo ahora con tu nueva pareja? Que también estás enamorado Porque las mismas palabras que le decía a tu expareja también le estás diciendo cuando te expresa de tu actual pareja ¿Y cómo usted sabe que yo le digo a mi pareja? Hay entrevistas en YouTube y son casi las mismas palabras Yo digo, ¿cambia de libreto Andrés Sabatierra? Bueno, yo te explico Es que yo siempre voy a mantener lo mismo porque esa es mi verdad Yo lo mismo que le dije a mi mamá Lo mismo se lo he dicho a todo el mundo De que yo me vine de Ecuador pero de amor no voy a vivir Entonces necesitaba trabajar Entonces, ¿qué pasa? Hago casting, mando casting para todos lados Y pa' pegué en compañía 593 Que los invitamos a verlo a las 9 de la noche Por favor, no se lo pierdan Está increíble, estamos rompiendo con el ranking Así que no se lo pierdan Igual si se lo pierden que están en YouTube Así que aprovéchenlo Respondiéndote de nuevo, Dieter Andrés todavía no ha terminado Milacito, luego vas tú, te lo prometo Respondiéndote de nuevo Ahí viene la bondad No se lo podría decir No se lo podría decir a mi novia Porque, ¿de qué más? Entonces, si estuviera yo aprovechándome de esa persona que a ustedes se refieren ¿En qué puedo aprovecharme de ella? Te explico, te digo ¿En este momento de qué me puedo aprovechar? ¿En ese momento de qué me podía aprovechar? Realmente yo dejé toda mi carrera, toda mi vida en Bolivia Y de hecho, si yo decido volver, que no quiero volver Porque tengo muchas cosas también que quiero lograr aquí Porque ya conseguiste lo que querías, tenés trabajo acá O sea, a la morocha lo que ella dice es que por estar con ella Tu nombre se hizo sonado más aquí en Ecuador y por eso tenieron trabajo Es que todos fuimos al reality al mismo tiempo Pero se olvidan que Daniel Salvatierra estaba en un reality Que tenía más de 20 puntos de audiencia Y que todos los chicos que salieron en ese reality Los llamaron no solamente para este canal, sino también para otro O sea, entonces todos se aprovecharon de todos ¿De qué estamos hablando? Señor Dieter, que usted nunca ha venido nada por amor Nunca se ha enamorado No conoce ese sentido Lo mismo de Cader Una cosa es el amor y otra cosa es lo profesional Por eso, pensé la pregunta, como se lo dije en el programa Porque yo soy de frente y tengo el valor de la valencia En todo caso, te lo voy a poner la balanza de otro coche En todo caso, sería al revés Porque ella fue a Bolivia y se quedó bastante tiempo Muy buen, valios argumentos Montamos un show allá que, discúlpeme, no me quiero tomar la parte De hecho, también se lo quiero agradecer a la compañía de Chaplin Show Que ellos me ayudaron a hacer ese sueño en realidad Que era un sueño que teníamos ambos Y cuando vine a Ecuador en enero, se lo comenté, se lo compartí Y ella se emocionó y me dijo, hagámoslo Entonces, ¿y yo qué hice? Moví toda la gente que tenía allá Y montamos un show espectacular Y aparte de eso, nos llevamos una plata increíble Y dijimos, vamos a hacer esto a Ecuador de Paso Y eso va a crear los cimientos para todo lo que teníamos planificado Eso es una respuesta con argumentos Te aplaudo Vamos a tener que hacer una pausa, chicos, en este momento Pero, ¿saben qué? Gracias, Nachito Viene tu pregunta Calma, calma Viene tu pregunta Ya volvemos con más de los actos Viene tu pregunta No, no lo pierdas No, no lo pierdas Y es el momento de preguntarles a ustedes en las redes sociales. Ingresen en este momento y voy a responder. ¿Le parece que Don Day debe dejarla trabajar a Elizabeth? Ojo que ahí está muy abierta la... Me van a disculpar, señor Kevin Amaguaña. Muy abierto para trabajar en televisión, algo específico. Trabajar en general. Que abierta la pregunta. Pero bueno, ahí está. La Cito, díganme su pregunta para el señor Andrés. Quiero que me cambie la música en este momento y quiero presentarle directamente a Andrés a la tierra. La Cito, la Cito número uno. Vos sabés que siempre que tenemos nosotros un encuentro, ya sea en televisión o donde sea, tenés que saludarme. Así es. La anterior vez te saludé y yo... ¡Venga, la Cito! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso! No, yo quiero ir para allá. Por favor, por favor. Pero... No. Viene por atrás. Como le gusta, la Cito, por atrás. No hable usted envidioso. Uy, Dios mío. ¿Qué parece? Mi beso. Pero vaya, vaya. Usted igual quiere beso. No, no quiero. Como varón. No, vaya, vaya. ¿Por qué Argentina y España? Los españoles también. Son internacionales. Y los españoles son dos besos. Son dos besos en España. Son dos. Son dos besos. A ver, ya ahora sí cámbiame la música, por favor. Mi pregunta va directo. Hay una actriz que funge como presentador en un programa digital. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué le has hecho a ella que te tiene tanto odio? Peñejo de vaca, peñejo de vaca. Que le potrica cada vez y cuando de ti. Brillar. Inclusive se ha metido hasta con tu vida íntima hablando de preferencias sexuales. Un tema fuerte. Peñejo de vaca. Luego se queja cuando le responde. Brillar, eso es lo que he hecho. Lo que pasa es de que en este momento estoy en un foco de atención, se podría decir. En la carrera de un artista hay momentos donde estás de subida y hay momentos donde estás de bajada. He tenido momentos de bajada un montón en mi carrera. Ahora estoy en un momento de subida. Entonces, ¿qué pasa cuando estás aquí arriba? Las personas que están allá abajo y ya llevan tiempo y no saben qué hacer para volver a subir. ¿Qué es lo que hacen? Hablar para la persona allá y tratar de tirar cosas para alcanzar y todo. Y tener un poquito de atención por nada más que eso. O sea, el odio de ella si así es gratis. Sí, no sé, no entiendo. No entiendo qué es lo que desea. Yo me apena mucho porque él incluso hasta trata de hacer dudar de mi sexualidad. Se ha metido con cosas muy delicadas. Se mete con muchas cosas. La verdad que también incluso incita al odio. Ella me juzga de que porque soy boliviano y vengo a trabajar a Ecuador, que puede pasar en cualquier otro caso, incluso también ecuatorianos pueden migrar a otro país a trabajar. Y pienso que no le gustaría de que traten igual a sus compatriotas. Así es, aquí hay uno a hacer. Y de hecho yo no estoy viniendo aquí a robar o a hacer algo delictivo. Yo estoy viniendo aquí a trabajar. Yo pago mis horas con trabajo. Y si usted pregunta, tanto como las producciones que estoy ahora y en las producciones que he estado antiguamente en todo mi currículum, no tengo una sola queja. Ni siquiera ni por llegar tarde, ni por escándalos, ni por berrinches. Y eso es lo que me mantiene en su vida. Y sí, cuando estoy en bajada... Andrés, Andrés. Ella, ella, simplemente, ella picada porque no pasa del circo de Yahuachi, hasta ahí. Lo que ha dicho real, Andrés, y todos en algún momento podemos ir a buscar una oportunidad de trabajo en otro país o alguien cercano a nosotros. Creo que por ahí no debe ir. Pero Ecuador no es así. Ella no nos representa. Los ecuatorianos somos buenas personas. Sí, lo sé. Somos amables. Y los verdaderos presentadores tenemos el tino para decir las cosas. No somos vulgares. Ok, señor. Me gustaría aprovechar un ratito. Ok, por supuesto. Este mensaje va para mis bolivianos. Siempre nos toca salir del país a buscar trabajo, no solo en la parte artística, sino también hay personas de escasos recursos que se van buscando, tratando de solucionar su vida, de mantener y darle una mejor educación a sus hijos. No dejen que los traten mal afuera. Nosotros somos educados. Nosotros tenemos mucha inteligencia para poder resolver cualquier problema y adversidad que nos presente la vida. Así nos vamos a topar con personas como esta mujer que me trata de hacer sentir mal porque vengo a trabajar de otro país. No, yo no estoy viniendo a hacer nada delictivo. Vengo a trabajar honradamente. Así que, por favor, mis bolivianos, no se me achicopalen nunca. Nunca, nunca. ¡Viva Bolivia! ¡Caramba! No solamente contigo, Andrés. No solamente contigo. Pasa con todos. El malestar es con todos. El malestar es en general. Que por un rato de general dice cualquier pavada. Y ahí está. El comando de la barata. El señor M. Teniendo en cuenta que vengo de Bucaramanga, Colombia, también soy uno de los colombianos que represento a todos los que están ahorita viendo el programa y vienen de Bogotá, de Medellín, de Cali. Y a sumarle a este país, a generar empleo. Los mejores vendedores de este país, de las grandes empresas, son colombianos. A mucho honor y mucho orgullo. También estoy aquí representando mi país y haciendo quedar bien a la raza colombiana. Por ese lado. Por el otro, señor Andrés. No sé ni cómo preguntar esto, pero bueno. Usted no sabe, me da miedo, Dios mío. Hay una actriz que se la vinculó sentimentalmente. Yo se lo voy a decir muy de frente, señor Andrés. Cuando usted está cerca, Fabiola Belli, se nota algo. Se chispea algo por ahí. Se salen los cangrejos de la olla. Se inunda el patio. Se me hacen agua los helados. Me pasa. Voy a terminar la pregunta de esta manera. ¿A usted le afecta en algo saber que ella ya está enamorada de otra persona? ¿O le afectó a su pareja saber que en algún momento se los vinculó sentimentalmente? No me respondas en ese momento porque nos vamos a un corte y esa respuesta después es el mismo. Ya volvemos. Mucha música, mucha diversión, pero también respuesta. Le preguntó el señor M acerca de Fabiola Belli. ¿Le late o no le late? ¿Le palpita o no le palpita? Yo pienso que lo que se ha podido es interpretar. Es un tema muy profesional, en tema de actuación también. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido escenas bastante fuertes en compañía 593. Entonces, para poder hacer esas escenas y que no sea incómodo y poder tener una naturalidad tanto para el televidente, tocó tener una confianza así. Entonces, ella la he visto en diferentes situaciones. Hemos conversado de muchas cosas, tanto como de su familia, de su vida personal. Le he conversado sobre mi vida personal, sobre mi familia. Y eso es lo que nos une y nos tiene en una buena amistad. Ya. Me veas conversando con Iñaki Moreno, que con Iñaki Moreno tengo exactamente la misma química. Nos abrazamos, nos saludamos, nos damos besos, incluso cuando damos dos besos porque él es español. Si es así tanta la apertura, ¿han salido a comer los tres? Es decir, a Viola Belis, tu novia y tú, ¿se la has presentado? ¿Son amigas ellas? Como dice ella, mira, me extraña, araña, que el señor Dieter Hoffman no haya sacado una foto si estábamos los tres sentados cuando llegamos. En la noche del primer episodio de Compañía 593, hace dos días atrás, que los invito, por favor, a que vean Compañía 593 a las nueve de la noche. Y si se lo perdieron el estreno, por favor, lo pueden encontrar en YouTube todos los capítulos. A Viola sí comentó, de hecho, que llegaste con ella y que le dijiste a Viola, ¿vas a estar aquí? Sí, para que compartan ahí las dos. Sí, de hecho, sí, las presenté, estuvimos ahí conversando bastante rato. No nos sentamos juntos porque ya estaban ocupadas todas las sillas. Pero nos fuimos con la gente de producción que igual, para mí, todos somos iguales ahí. Ok, perfecto, muy bien. Creo que respondió todas sus preguntas, Andrés, chico. Sí, perfecto. Recordemos que es la primera vez que Andrés Salvatierra se refiere a esta actriz que funge de presentadora porque nunca antes le había respondido. Que ella crea que tú ya le hayas respondido diferente. Ok, la decida se empodera cuando está... Yo lo sé porque cuando él firma Ancienas sin Futuro, no sé a quién se refiere. Te voy a explicar, te voy a explicar para que la gente entre a contexto. Días atrás de lo que acontece esta situación, hubo un enfrentamiento de rap, que se llama, o de trap, o de rimas. Que fue entre Residente y entre Coscuyuela. Entonces, la primera canción que sacó Residente para Coscuyuela se llama Adentro. Entonces, cita esas palabras que dice. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta nueva tiradera que sacó, citó también las mismas palabras y citó también algo parecido que decía Ancienas sin Futuro. Por favor, señora, mi vida no gira en torno a usted. Yo también sigo un tipo de farándula y me gusta mucho el rap, por eso a veces le respondo. Por eso a la cito incluso le respondí con una canción. Ok, ok. Y ahora sí, Santiago Castro. Embarazada en Futuro. Tiene el balón en tu cancha en este momento. Arriba país, que nos tiene que contar Santiago Castro. Señores, ahora sí vamos a revelar en este momento la identidad. Cuál es la bailarina y cantante que pertenece a un grupo musical, efectivamente, y que estaría embarazada de Juan del Valle. Ya revelándose el audio, pero falta la cara. Y en este momento vamos a conocer de quién se trata. ¿Cuál es esta rubia? Póngala en este momento. Y su nombre completo. ¡No! ¿Qué? ¡De no creer! ¡De no creer, señores! Con esta imagen que acaba de revelar el señor Santiago Castro, nos vamos a un corte y tenemos mensajes también tras la pausa comercial. Ya regresamos con los hackers de la farándula. Este sería el rostro de la mujer que estaría embarazada de Juan del Valle. Y Santiago Castro tiene más información al respecto. Para empezar, señores, dicen que el que nada debe, nada teme. Misteriosamente, Juan del Valle acaba de bloquear la cuenta de nuestro programa en Instagram. León miles de comentarios que ha recibido y desde que ya la gente se estaba anticipando en que sospechaban quién podría ser la embarazada. Aquí está. Bloqueaditos. Ok. Pero lo que no puede bloquear es mi lengua ni mi teléfono. Y en este momento voy a leer los mensajes que filtraron y que ya llegaron acá. Piel de gallina. Piel de gallina. Manda una conversación de ella, de la bailarina, con Juan del Valle. Escuche lo que dice. Juan, yo no quiero sentir que estoy sola en esto. Me siento una molestia en casa. No hay buenos comentarios aquí. Y va a ver mi familia. Me va a ver mal. Es fatal. No puedo descansar. No puedo dormir. Lo que como. Si es que lo que hago también. Uy, no. Esto es terrible. No puedo repetir. Dice, ahora no quiero hablar de ese tema, pero sí necesito que estés de mi lado al menos. Juan, no quiero hablar del tema, pero estar en mi propia casa me está dañando la cabeza. Y quiero poder al menos dormir y tener un rato de paz y silencio, le dice ella. Bueno, realmente, sabes que yo puedo dar, algo que sí puedo ver es que Juan del Valle tiene el mismo prototipo de chica. Esa niña bonita. Se parece a la que sabemos. Se parece a todita a sus ex y especialmente a un nita con la que tuvo varios tiempos. En todo caso, ella encaja con el perfil de las mujeres que le gusta Juan del Valle. Santiago, queremos escuchar de nuevo el audio por si la gente tenga la duda. Para la gente que se enganchó en este momento, voy a repetir el audio de Juan del Valle, donde efectivamente acepta que la chica está embarazada, pero pide algo. Escúchelo bien. Por cierto, no te lo había dicho, pero yo tengo muchas dudas que son normales, ¿verdad? Es normal tener sus dudas, entonces en los próximos días me voy a hacer el examen de fertilidad y también tenemos que ir al doctor para confirmar el embarazo. Y cuando los bebés nazcan, a mí me están exigiendo que te pida un examen de ADN, así que todo eso se va a hacer. Ahí lo escucho. Qué terrible, qué terrible para la chica lidiar con un embarazo, lidiar con esto que está ocurriendo en su casa y encima lidiar con una expareja que duda de su embarazo o que duda que sea el padre, ¿no? A mí definitivamente me sorprende porque Juan es un caballero, yo lo conozco y lo he tratado y sé que él va a actuar de la mejor manera. Ahora, nosotros te conocemos, Juan, y sabemos que vas a actuar como el caballero que eres y que siempre te hemos conocido. Debe de hacer. En este caso, Juan del Valle recapacita. Yo creo que de una u otra manera no es la forma correcta de bloquear al programa o la página, simplemente ser responsable de esto y asumir, sobre todo, si en caso eres el padre, pues lograr las expectativas que se necesitan. Necesita ella compañía. Si está embarazada, dale cariño, dale paz, dale amor, recuéstala en tu pecho. Pero así como te la llevabas a otros lugares, tienes que llegar a la casa. Si no es tu hijo, no importa. Te van a devolver la plata después, esa plata no es perdida. Dios te está mirando desde arriba y no pasa nada. Apóyale, así no seas tu hijo. Apóyala, que necesita cariño y amor y compañía. Busca yo a alguien, Juan del Valle. Quiero dirigirme a Yoshi y decirle que sí es cierto lo que está sucediendo en su vida. Después de la tormenta siempre sale el sol y un hijo es una bendición. Luego, todos los abrazos, los besos y los mimos y el amor tan grande que se siente al tenerlo aquí y luego en los brazos no tiene precio. Te mando un fuerte abrazo. Chicos, gracias a Andrés de mi vida. Muchísimas gracias por estar aquí. No se pierda compañía 593. Chicos maravillosos como siempre ustedes. Gracias. Hasta mañana. Baila la Comodora, baila la Comodora, baila la Comodora.